Vamos a hacer un paréntesis, teníamos otros resultados de esta fecha número uno. Me quedo con la anécdota del problema de las canchas que tiene nuestro fútbol panameño y muchas otras cosas que tenemos que ir mejorando poco a poco. Y hablando de canchas, mañana el profesor, Américo Rubén, el tolo gallego, mañana lunes, para el que ve la retransmisión, hizo un llamado a entrenamientos. El primer microciclo del profesor de este año, 25 jugadores del plano local van a entrenar. Los llamó a las 6 de la mañana al Rommel Fernández, a las 7 comienzan los entrenamientos en el Luis Ernesto Cascarita Tapia, muchos jugadores del plano local fueron llamados ni siquiera jugando porque la convocatoria se dio antes de finalizar esta primera fecha, señor Da Silva. Sí, vemos nombres interesantes, Ricardo Clark que no pudo debutar con el Sporting, lo vemos en la lista, son básicamente, ahí vamos a ver, Marco Jalen, José Guerra, Samuel Batista, la Zamador, Kai Costa del Este, los defensores, Giancarlo Vargas del Tauro, Linton de Costa del Este, Giovanni Ramos Zanfra, Gilberto Hernández del Árabe, Palacios de San Francisco, Iván Anderson, Benítez Plaza, Kevin Calderón del Universitario. Muchos de estos jugadores repiten de los microciclos anteriores con el profesor Tolo Gallego que después de tantos vaivenes que decía si estaba bien o estaba mal, el profesor estuvo presente en el Rommel el día sábado y también estuvo presente el día de hoy domingo en el Estadio Maracaná. Los volantes, Botello, Narbón, Josiel Núñez que está de vuelta en el fútbol panameño, Misa de la Costa, Cañate, Gudiño que viene a anotar un golazo, Chubito González también, Yamar Rodríguez, Gasper Murillo y César Yanis de Costa del Este, esos son los medios campistas, van a entrenar lunes, martes y miércoles. Recordemos que Panamá tiene dos partidos amistosos, primero ante el equipo de Nicaragua, martes de carnaval, 25 de febrero. Así es, y aquí los delanteros, Alfred Stephens, Jonathan Ceseña, Carlos Caliche Small y Ricardo Clark. El otro partido amistoso ya en el mes de marzo ante Guatemala, el 4. De dos partidos amistosos con jugadores de plano local porque no es por las fechas FIFA. Y ambos partidos de visita. Panamá sale a visitar a Nicaragua, en Nicaragua, martes de carnaval y luego a Guatemala. Está de vuelta el profesor Américo Rubén del Tolo Gallego, se había hablado mucho de lo dilatado que ha sido su vuelta a Panamá, los casi 40 días de vacaciones que estuvo el profesor fuera del país. No sé si estaba en Argentina, en Europa, en Japón, pero estaba fuera por 40 días y retoma entrenamientos. ¿Qué tan importante es entrenar, señor Percivalo Antonio Pigo? Tener actividad, tener al técnico en Panamá, ¿qué tan importante es esto? Bueno, si no entrena, ¿cómo va a jugar? Es importantísimo. Porque si tiene en vista dos partidos importantes, medianamente digamos importantes, porque igual con Nicaragua y igual con Guatemala, tiene que entrenar. Lo que siempre al final es la polémica, es las convocatorias, ¿no? Siempre las convocatorias son un dilema aquí, en cualquier parte, porque regularmente siempre están los que no deben de estar y algunos que son llamados sin verlos. A mí no me preocupa cuando tú llamas a un jugador como Clark, que tú sabes que tiene el recorrido que tenga, y capaz nunca lo has tenido. Pero ¿cómo tú convocas a un portero que tú no has visto, a un jugador de campo que tú no has visto? O sea, ¿por recomendación de quién o de quiénes? O sea, convócame a este o mándame a tu tres. No sé, ese tipo de convocatorias se siguen dando, entonces como que no está bien. Sí, el tema de la selección nacional, yo quiero explicarlo rápidamente con números. Va a parecer curioso lo que voy a decir, pero en la cuenta de Instagram del marcador, se pone una foto del resultado del Real Madrid, se pone una foto hasta de Ismael llorando, y las interacciones son altísimas. Se pone una foto del profesor Américo Rubén Altólogo Gallego, y las interacciones son mínimas, mínimas. Yo decía, estamos poniendo acá una publicidad, o sea, mínimas. Y es, creo que, el sentir del fanático, como no conecta con el profesor. No, no, no conecta, y es de los últimos entrenadores el que más alejado ha estado del fanático y de la prensa, de los últimos entrenadores que Panamá ha tenido. Por lejos. Por lejos. No hay una, hay una apatía con el fanático impresionante, que ahí tú lo puedes ver en la red, sale la imagen del toro y lo que se va a venir es el rechazo. Venimos de un entrenador que para sacarle presión a sus jugadores, la prensa mexicana salió con unas zapatillas al revés para que todo el mundo pensara en él, y no se acordaran de los jugadores, ni la declaración de Machado, ¿te acuerdas, Américo? Ah, un tipo que sabía cómo manejar la presión, jalarla hacia él y dejar tranquilo a los jugadores. En el medio, como el de Panamá, en Ecuador no le funcionó tanto. Pero sí en Panamá, el futbolista panameño, creo que el profesor debe saber mucho, y tú también, Javier, es diferente, especial, es una combinación de factores sociales que hace que el panameño no lo podamos comparar con un colombiano o con un tal vez venezolano, no sé. Pero el futbolista panameño tiene una particularidad, y creo yo que algo que le hace daño al futbolista panameño es que es muy pequeño el país. Mira Peñalba, tuvo un partidazo contra Tauro, y uno tiene que decir, es que es jugadorazo Peñalba, pero entonces ya te salen los tuiteros, ah, pero le está haciendo daño al muchacho, solamente tiene un partido, entonces no digo nada. Entonces Peñalba se da con un gran partido y nadie dice nada de Peñalba, estamos hablando entonces de Cristiano o de Messi, o si el lamentable fallecimiento de Kobe Bryant. Yo creo que el atleta para mí no tiene que acostumbrarse al elogio y a la crítica, y no agrandarse ante el elogio, ante cuatro millones de habitantes, ni tampoco ahorcarse contra la crítica de la prensa o de la afición en redes sociales. Y esto hace daño y le golpea para bien o para mal al futbolista panameño. Yo escuchaba a Ismael decir, es que yo soy muy introvertido, digo yo, me trago las cosas, son muy hacia mí, y al ser así, lloras en público. ¿Ves? Me explico. Y lloró apenas que iba a entrar a la cancha, exteriorizó todo, ya no lo pudo contener. Ismael Díaz. Es un factor muy particular porque la prensa panameña somos pocos, le llegamos a pocas personas, y el atleta panameño tiene que saber jugar con la prensa, y como bien decía Javier, si el profesor se puso la zapatilla al revés, era para quitarle presión al futbolista panameño. Entonces vamos al caso del Américo Rubén, el tolo gallego. Acá somos pocos. Si tú no conectas con la prensa, de bien o mal, no conectas con la gente. Entonces, las interacciones del profesor, yo estoy convencido de que si uno va Javier a una escuela particular o pública y uno saca la foto del profesor, el Virrioso nada más sabe que es el profesor. Mita y mita. Pero el bolillo le llegaba a todo, a todo mundo. Y, Ronnie, eso se traslada al feeling que hay con el jugador. Si el jugador que escucha todo, que ve todo, está notando eso de la prensa, el jugador también lo nota. O sea, ve un técnico que de repente está muy, muy lejano, que de repente no está teniendo ese feeling con el mismo jugador. Y yo, realmente, uno lo percibe con los jugadores que a veces el llamado a la selección, de repente te quedas como, ¿y este profesor? ¿Y quién es? Es otra política. Es otra escuela. Es una escuela argentina. El profesor fue campeón del mundo. Estuvo en un camerino con grandes estrellas del fútbol mundial. Y llega a una idiosincrasia totalmente distinta. Aquí, ¿quién conecta fácilmente? El colombiano. Cheche conectó con el jugador. Y Bolillo conectó con el jugador. Y Julio conectó porque Julio, Julio, es una figura del deporte panameño. Pero difícilmente con la idiosincrasia o las maneras o las formas que tiene el profesor de su crianza futbolística, de su forma de ser, del país donde se crió, la sociedad donde se crió, puedes conectar con esta sociedad. Y ahí lo complicado. No estoy hablando de jugadores jóvenes. Estoy hablando de veteranos. Que se quedan que si el profesor... O sea, que dejaron porque el profesor no le decía el nombre o no lo llevaba aparte o no le daba cariño. Por cariño. ¿Me explico? Javier. Sí, pero para mí no es irreversible la situación. Yo creo que si él... Que se interprete bien. Baja el póster de ser el caudillo de River, el 5 de River, el 5 de Newells. Y de repente le da una palmadita a la espalda y en vez de decirle yo hice esto, yo sí fui a la selección, yo nunca me quedé y los entiende un poco más y entiende más dónde está. Porque al final esto es de seducción y tú necesitas que esos que por ahí hoy dices cómo no vinieron a jugar para la sesión o por qué fallaron en esto, por qué fallaron en los otros, tú necesitas que ellos corran por ti para que tú puedas seguir estando aquí. Es un cargo público. Es un cargo público. Yo recuerdo miles de cosas que hizo Bolivia. Bolivia y Barroccaru a ver el bíjol. Bolivia se vistió de cocle en un partido en Perón. De Chiriqui también. De Chiriqui también. No, entonces eso es conectar con la gente. Muy hábil, muy hábil. Explico, era para que el tolo tuviera en la mil pollera ensombrerado con una bandera la de la federación. Pero me da enfermo. Bueno, anduvo cerca. Pero no podemos llevarlo a esa instancia porque no conectas con la gente. Te dije redes sociales y hay gente en Panamá que todavía no sabe quién. Pero Rony, no hace falta. Ok, si por tu personalidad. Aparte los resultados no dañan. Si tu personalidad, tú no quieres conectarte con la gente, no hay problema. Si no quieres conectarte con los periodistas, no hay problema. Pero donde sí para mí el factor clave es que se pueda conectar con los jugadores. Ahí está la clave para mí de que de lo que hoy parece una gestión que no sabemos para dónde va, que de repente se enrumbe y sea exitosa. Bien, vamos a hacer la segunda pausa. Luego seguimos charlando con el profesor acá Saúl Maldonado, campeón, con Tauro en dos oportunidades y ambas no le han dado el mejor técnico. La segunda vez que lo dice Rony. A ambas, porque a esta hora otra gente sintoniza. Es cierto, es cierto. Es que como si, yo no vi, bueno, a Messi que le dieron el Mundial de Sudáfrica sin llegar a ser campeón y sin merecerlo. Mundial de Brasil, Mundial de Brasil. No, el de Sudáfrica. Sí, bueno, antes de ir a la pausa tengo la femenina esperando, Percival.